Los trabajos en el sector de la Firestone tenían que estar listos hace seis meses, sin embargo, ahora parece que van a tener nueva fecha de finalización. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Katherine, quien está en el lugar, y nos trae el detalle. Katherine, buenos días. Hola, ¿qué tal, Meli? Buenos días a ustedes, a los amigos televidentes y por supuesto también a los compañeros en el estudio. Y es que estamos exactamente en esta ruta, que como ustedes ven a esta hora, pues hay bastantes vehículos que pasan por ella. Estamos hablando de los trabajos frente a la Firestone de la ruta que conecta San Joaquín con Belén. Esos son los trabajos precisamente que ya tienen o representan cierto atraso y que debían haber sido entregadas hace algunos meses. Pero para hablar exactamente de esta situación y también de algunas imprudencias que se dan de parte de los conductores para evitarse presas o para ahorrarse algún tiempo, nos acompaña don Eduardo Solera, quien es ingeniero de Ruta 1. Muy buenos días, don Eduardo. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, don Eduardo. Eduardo, básicamente lo que queremos saber es, primero empezando por las imprudencias. Sé que ustedes han tenido reportes, videos incluso, de muchas imprudencias que hacen las personas exactamente abajo de este puente, que se van contra vía muchas veces. Sí, hemos estado coordinando con Ingeniería de Tránsito y con lo que es la seguridad vial nuestra. Hemos implementado todos los planes de manejo, pero aún así, en ciertas horas, por la cantidad de vehículos, hay algunas imprudencias que siempre se dan. Algunos conductores en algún momento han hecho giros indebidos, los cuales con algunos procesos con la Ingeniería de Tránsito se han tratado de controlar, pero siempre estamos atentos y tratando de mejorar todo lo que es el manejo vial. Don Eduardo, ¿cuál es la hora exactamente o los plazos en los que se dan más estas imprudencias? Generalmente, terminando la hora pico, comienza a haber bastantes vehículos que van atrasados y que tratan de recuperar sus retrasos. Entonces, tratan de hacer algunos junios indebidos, como es el cruce hacia San José. Pero hemos tratado de coordinar con Ingeniería de Tránsito y colocando cada vez más señalización, evitar que esos giros se vengan. Ahora, estoy viendo que acá incluso hay algunos dispositivos colocados, tal vez para eso mismo, don Eduardo. Correcto. Este giro que acaban de ver al lado izquierdo, ese giro es indebido. Ese está ya cancelado, está prohibido, pero como pueden ver, se mantienen algunos vehículos que a veces tratan de hacerlo. Hemos tratado de coordinar con Ingeniería de Tránsito y hemos tenido el apoyo de ellos, pero en horas pico se nos complica un poco por la incidencia de tanto vehículo y los trabajos recurrentes de ellos. Ahora, don Eduardo, muchas de estas situaciones también ocurren por las presas que se arman acá por los trabajos. ¿Por qué es que en este momento se presenta un atraso en la entrega de las obras? El atraso general ha sido con la coordinación de los servicios públicos. Como pueden ver, esta zona es una zona muy industrial, entonces hemos tenido que coordinar con casi todas las entidades públicas, con Recope, con SPH, con el grupo ICE, tanto CNFL como ICE Telecomunicaciones, ICE Eléctrico. Al inicio de las obras, todas las entidades pasaban por debajo del paso de nivel. Tuvimos un pequeño atraso en esa relocalización porque eran todas las líneas eléctricas y de telecomunicaciones, así como prácticamente todas las cableras del país pasaban por aquí. Eso nos retrasó un poco el inicio de las obras y ahora en la que estamos en la finalización, lo que son los trabajos en la ruta 129, hemos tenido que estar conviviendo con los trabajos de relocalización del ICE, de alta tensión y de telecomunicaciones, los cuales son subterráneos. Y por el pequeño espacio que dejamos para poder mantener lo que es la vialidad de los vehículos, hemos tenido algunos problemas ya para terminar las obras. ¿Se sabe exactamente en cuánto tiempo puede estar finalizada, don Eduardo? Tenemos estimado finales de julio, principios de agosto, para poder terminar ya completamente con la obra. Esperamos poderla tener trabajando con ya obras menores a finales de julio. Bueno, me dicen que Alejandro tiene alguna pregunta. Adelante, Alejandro. Gracias, Catherine. Es que quiero preguntarle si todo eso no lo consideran cuando están planeando las obras. Es que nos atrasó esto, nos atrasó lo otro. ¿Qué es? Que van trabajando al día a día a ver qué es lo que van encontrando o a definir quién es el que tiene que avanzar ese día o ese mes. No se hace un proyecto ya sabiendo cuáles son las entidades públicas que van a estar involucradas y un cronograma para que todo avance como debería ser, como dice el papel, con una fecha de entrega y que no suceda lo que pasó allí también. Me dice Alejandro en estudio, don Eduardo, que si ustedes no tienen ya como el plan incluyendo pues estos posibles atrasos que se puedan dar por todo el proceso que lleva con las otras entidades la coordinación. Si ustedes no consideran eso en el plan original para la entrega de las obras. Claro que se considera, inicialmente se consideró, se vieron varios plazos, lo que pasa es que varias de las entidades tienen plazos para avisar a sus usuarios y al inicio de las obras, lo que fue las cableras, tuvimos plazos que tenían que involucrar a las cableras y tuvimos alguna identificación de algunas cableras que no estaban mapeadas, que estaban dentro de los trabajos que había que relocalizar y posteriormente cuando ya iniciamos los trabajos, muchos de los trabajos son con planos bastante viejos de relocalizaciones de las entidades que tienen una localización no tan exacta como se tiene en estos días ya con los equipos actuales y hemos tenido problemas en cuanto a que en el momento que excavamos, en el momento que llegamos a las obras, antes hemos tenido alguna interferencia entre una y otra entidad y hemos tenido que coordinar con las entidades para tratar de reacomodar a todas las entidades que pasaban por aquí, por el estrecho espacio que teníamos y ahora acomodarnos con los trabajos que estamos haciendo y con las relocalizaciones que ellos deben hacer. Entonces esa coordinación, como es típico en cualquier trabajo, lleva su tiempo y en algún momento la reacción de las entidades es bastante eficiente pero no lo rápido que se sería para una obra como esta magnitud. Ok, Alejandro tiene otra pregunta, adelante. Lo que acaba de decir es que hay problemas de tránsito allí y que los conductores que transitan están sufriendo de estos atrasos porque las cableras que utilizan los postes de alumbrado público y que cobran a sus usuarios porque son una empresa privada se atrasaron en poner sus cables nuevamente. Lo que me pregunta, Dale, bueno, es que vos te referís a SPH, ¿verdad, Dale? Es que son varias entidades. Dijo que el atraso fueron las cableras que no le podían avisar a sus usuarios. Y las cableras utilizan el sistema de alumbrado público, están allí guindando sus cables de los postes. Entonces fueron las cableras, empresas privadas que utilizan los servicios de alumbrado público las que atrasaron. Ok, me pregunta Alejandro en estudio que si fue específicamente las cableras las que causaron este atraso, yo sé que no puede compartir tal vez el nombre específicamente. Pero lo que le llama la atención a Allen Studio es que son entidades privadas que cobran por ese servicio y que tal vez no están haciéndolo en el tiempo que tienen que hacerlo. Bueno, específicamente, como una cableras en específico, no tenemos, lo hablamos en general. Eso fue sobre todo al inicio de las obras, cuando estábamos relocalizando relocalizando todos los cables que pasaban por debajo del paso del nivel. Lo que teníamos era un problema de, o sea, aunque se coordinó previamente con las entidades que manejan las estructuras, las cableras tienen un contrato con ellos y tienen plazos estimados para su relocalización. Entonces, no era solamente que lo tienen que relocalizar, sino que teníamos que coordinar el plazo entre que se les avisa, el plazo que tienen que avisarle a los usuarios y todos esos plazos se contemplaron, pero no se contemplaron para tal cantidad de entidades, por decirlo así, que aparecieron muchísimo más de las que se tenían identificadas y por eso estamos con ese pequeño retraso con ellas, pero principalmente los demás retrasos han sido por lo que son las obras en general, de la relocalización general de todos los servicios. ¿Y por qué no se tenían identificadas? En realidad, se le pidió a las entidades a través del ICE, en este momento el grupo ICE, que es el que tiene los contratos con ellos, que se fueran identificando, pero como te digo, había algunas cableras que no se tenían mapeadas, que pasaban por ahí, habían algunas cables que son de un servicio que el ICE no tenía en su momento mapeado, parece que eran entidades que estaban haciendo uso ilegal de la infraestructura y en su momento no se podían cortar hasta poderlas identificar. Una vez que ya se identificó que algunas eran ilegales, se cortaron los dos servicios y se procedió con las recolecciones de los servicios que ya sí estaban en regla. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, don Eduardo Solera, por la explicación y por información con respecto a esta obra, compañeros y amigos televidentes, que definitivamente necesita finalizar, ya don Eduardo nos explicaba que entre julio y agosto ya estaría terminado el trabajo. Esperemos que al menos esa nueva fecha se cumpla, Katherine, sobre todo para quienes transitan por esta zona, es tedioso estar lidiando, ¿verdad?, con obstáculos, con cambios, y bueno, todo esto que sabemos que es parte del desarrollo. Pero bueno, tenemos entonces nueva fecha de finalización. Muchas gracias, Katherine. Sobre ese tema que planteaba Alejandro Katherine también, en efecto no hay los cronogramas, la falta de planificación, el propio ministro, nuevo ministro de Obras, decía que uno de los grandes problemas que está enfrentando la construcción de obra pública es precisamente eso, nos está faltando planificación, porque es increíble que, por ejemplo, cuando ya comienza la obra, se dan cuenta que hay que expropiar, que tiene que expropiar un terreno, por ejemplo. Segundo, cuando arranca la obra, con el tiempo se dan cuenta que no se coordinó con el ICE, con acueductos, etcétera, etcétera, para que la obra se desarrolle normalmente. No, es que eso no estaba planificado. Todo eso va atrasando cualquier desarrollo. La historia de la vida. Miren ustedes la carretera a San Carlos. No. La carretera a San Carlos comenzó la obra como tal, y oh, se dan cuenta que hay un humedal al frente. Bueno, eso no estaba en la planificación, eso no estaba desde el comienzo, para decir, por ahí no podemos pasar la carretera porque hay un humedal, o pidamos un permiso especial, o presentemos un proyecto para sustituir el daño que se pueda hacer al humedal, etcétera. Eso debe estar desde un comienzo. Ahora... Pero eso no lo estamos haciendo, según la explicación. Hay otra parte también, que uno dice, bueno, y si se da toda esa planificación, por ejemplo, el tema de expropiaciones, que toma años, entonces nunca empezamos. No sé, ¿verdad? Que a veces yo no sé si es que se la juegan para ir adelantando mientras se llevan de forma paralela estos procesos, porque también, si no, no sé, a lo mejor, si no, ellos saben más que nosotros, obviamente, pero no sé si de esa forma también es que se la juegan, o definitivamente no saben. Lo que estaba buscando aquí es un reporte de la Cámara Costarricense de Construcción, que analizó 30 proyectos, y que dice que hubo un retroceso en las obras, sobre todo en los atrasos, mientras que en mayo del 2021 el avance fue de 3%, para este año han avanzado un 1%, y lo deseable es que las obras avancen un 15%. Proyectos con preingeniería concluida o casi concluida sufrieron atrasos del orden de un 8%, mientras que aquellos que no la tenían concluida, Melisa, empezar sin haber terminado, presentan atrasos del 135%, tres plazos ampliados, por ejemplo, para la Ruta 32. Acá también hay otro tema de presupuesto, que fue parte de lo que muchas obras se atrasaron, que recordemos, por ejemplo, Lima, allá en Cartago, Lima-Taras, donde decían, no avanzamos porque no nos pagan, que sabemos que también esos dineros, fue a partir del caso Cochinilla, que también empezó ahí a administrarse de otra manera. Ahora que habla Ruta 32, ayer pasé y están trabajando en la ruta. Hace mucho no veía maquinaria en esa zona completamente abandonada, y ya al menos se veía que estaban trabajando. Bueno, por lo menos planteado sobre la mesa esa posición del nuevo ministro de Obras, la necesidad de que cualquier obra que desarrollemos, cualquier proyecto que desarrollemos, tenga que estar basado en un plan, en un cronograma, en establecer contactos con las empresas que van a resultar afectadas. Aquí, por ejemplo, en esta obra, que por obras del ICE se está trazando un proyecto tan importante. Obviamente que eso disgusta mucho a la gente porque ven durante mucho tiempo cómo las presas continúan. Don Henry, ¿cómo puede decir que el ICE no tenía mapeadas algunas cableras que pasaban por ahí? El mapeo está viejo, decía funcionario. Pues es lo mismo, no lo actualizaron. Quiere decir que cualquiera puede llegar y seguir tirando cables y cobrando, haciendo más clientes y el ICE no se está dando cuenta. Si eso pasaba en ese punto, ¿en cuántos más ha estado sucediendo? ¿Quién está regulando? Ahí es donde vemos los postes cargadísimos que uno no sabe ni cables de qué es lo que pasa por ahí y no hay obviamente una administración o un control sobre eso. Vamos.